Hoy justamente visitamos el Museo Stom en Chihuayante y estas piezas, Gonzalo Busto, director de la Galería de la Historia de Concepción, son de esa colección, ¿cierto? Así es. Gran parte de lo que tú ves acá, que es Bio Bio Cultura Sociedad, pertenece a la colección de Tomás Stom, del Museo Stom. Y aquí pasa harto con la gente que se identifica mucho con distintos objetos que estaban en la casa de los papás, de los abuelos. Y realmente aquí también cobra vida el museo, cobra objetivo de que las personas se reconozcan en las piezas. ¿Y por qué es importante mostrar estas piezas en un museo? Porque principalmente dan cuenta de nuestro pasado, de cómo nos podemos reconocer identitariamente y cómo a través del objeto podemos identificar nuestro pasado presente y cómo ver nuestro futuro también. Sí, es muy interesante para las escuelas. Por ejemplo, si un profesor o profesora nos está viendo, pueden venir aquí con sus cursos. Así es. Nuestro principal público objetivo son los establecimientos educacionales. Entonces, estamos constantemente realizando visitas guiadas a establecimientos educacionales, a agrupaciones, en donde trabajamos a través de los objetivos pedagógicos y ahí vamos desarrollando visitas personalizadas para cada institución. ¿Y cuánto cuesta venir? Cero. Entradas liberadas, así que todos invitados. ¿Y horario? Horario de otoño-invierno, de abril a septiembre, es de 10 a 7 de la tarde, en horario continuado, y en horario de primavera verano, de septiembre a marzo, es de 11 a 20 horas. Gracias, Gonzalo.